Pichinche Universal, generando noticias. Vamos a iniciar de inmediato un diálogo con Franco Fernández del colectivo Y si te pasa a ti, Eduardo Peña, del colectivo Va por Ti, Trabajador Petrolero. ¿De qué se trata esto? Una comisión del colectivo Va por Ti, Trabajador Petrolero, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Allí los trabajadores entregaron una petición al organismo para que convoque, o que se convoque al segundo debate del proyecto que restituye el 15% del pago de las utilidades de los trabajadores del sector hidrocarburífero, minero, eléctrico y servicios complementarios. ¿Cómo es el trámite? ¿Fueron escuchados o hay oídos sordos desde la Asamblea? Franco, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, gracias Washington Marisabel, compañeros aquí todos y quienes nos escuchan, un saludo cordial. Gracias por la oportunidad y contarles que sí, hemos venido trabajando ya durante algún tiempo en el proyecto este de recuperación de utilidades. Como ustedes saben, durante algún tiempo los derechos de los trabajadores han sido vulnerados y este creo que es el momento preciso tras un precedente de la Corte Constitucional del 21 de marzo del año pasado, en la cual la Corte manifiesta que no es posible ponerle techo a las utilidades ni nada parecido. En ese sentido se ha emprendido una lucha con el fin de lograr esta última parte que falta respecto de todo esto que era un tema bastante grande que se discutió inclusive en el gobierno anterior. Ahí hemos logrado avanzar ya hasta la aprobación del informe para segundo debate, es decir, creemos que nos ha ido bien en esta lucha por los derechos de la familia trabajadora del país, pero ya llevamos algunos meses en este... ¿Qué será? Problema si es que le queremos llamar así, en la cual hay que llamar a segundo debate, pero depende de la presidencia de la Asamblea. Entonces tuvimos la oportunidad de reunirnos con él la semana pasada y efectivamente hizo un compromiso con nosotros. Él manifestó y dijo que está de acuerdo con nuestra lucha, fue bueno, grato escuchar eso después de tanto. Pero del dicho lecho hay que ir, ¿no? Sí, sí. Y va a preguntar si le creyeron. Sí, yo te puedo decir, estaba sentado ahí, tenía que creerle, y le dije, señor presidente, le creemos, creemos en su palabra, creemos en su buena voluntad, y lo que hacemos es pedirle cuál es el compromiso, porque él también nos, como que nos mandaba con la tarea, y nosotros ya de eso, pues, sabemos bastante y ya hemos vivido algunas experiencias. Entonces, junto con los dos colectivos y los otros trabajadores de los otros sectores, hemos venido trabajando ya por algún tiempo, y le dijimos que él qué era lo que planteaba. Entonces, justo planteó una hoja de ruta, que básicamente es crear una mesa tripartita entre el ejecutivo, legislativo y trabajadores para darle una solución. Y esta mesa, en resumidas cuentas, lo que contiene es los siguientes grupos. Los trabajadores, por supuesto, que somos los afectados, el gobierno por parte del Ministerio de Finanzas, que tiene que ver cómo resuelve el tema, y por supuesto, la parte legislativa. Ahora, ¿por qué es importante que el legislativo se involucre? Porque es quien va a decir que sí. Ahora, se trata de un tema aparentemente económico, aunque legítimamente es laboral y social, completamente humano. Pero ya en la parte profunda hay que analizar quién salió perjudicado con la aplicación de la ley que le quitó los derechos a los trabajadores, pues los trabajadores y su familia. ¿Quién saldría beneficiado con ese dinero? Se suponía que eran las comunidades del pueblo amazónico. Pero tampoco salieron beneficiados, es decir, hay que también iniciar un proceso de fiscalización. Al final, ese dinero no ha caído en ningún lado y lo que se ha pedido es que sea restituido a los trabajadores. Lo que se dice es que el año pasado, a pesar de estar advertidos, la Asamblea usó de mala manera esos fondos y los mandó a una ley especial que se llama la Ley Especial del Regimen Amazónico. Y dentro de esa ley hay muchos fondos, muchos dineros, y una de estas fuentes de financiamiento es este dinero, que es de los trabajadores privados, pero que fue para financiar, entre comillas, obra pública. Cosa que es ilegal e inconstitucional. Se lo dijimos a los asamblistas antes de que lo aprueben. Pero dijeron, está mal hecha la ley y vamos a seguirlo haciendo igualito. Es increíble que gente que conocemos y que apreciamos, porque le conocemos durante mucho tiempo y que conocemos inclusive de sus cartas credenciales, se cometió este error tan grave. Al final, lo que hay que hacer es que este artículo que le entrega a esos fondos a través de la Ley Especial Amazónica, para el Fondo Común, una pequeña parte, aproximadamente por cálculos extraoficiales del propio Ministerio de Finanzas, serían unos 25 millones, son los afectados respecto de los derechos de los trabajadores. Y de estos, solo el 70% corresponde a lo que está dentro de la Ley Especial Amazónica. Entonces, esos dineros son los que se pretenden que sean devueltos. Ahora, cuando le devuelvan a los trabajadores, hay alguien que va a decir, sí, pero a mí ya me entregaron un derecho. Y si estamos reclamando derechos, no podríamos estar en contra de nadie. Así que también estamos a favor del pueblo amazónico, que podría decir, yo quiero utilizar ese dinero. Ahora, ¿quién se equivocó? Tendría que asumir su costo político. La Asamblea no dispone de fondos, porque además eso es tema ejecutivo únicamente, entonces hay que buscar la manera, y nosotros estamos sumándonos a esa causa, de buscar la manera para que tampoco la región amazónica se vea perjudicado. Ahora, ¿cuánto es el perjuicio, entre comillas, si así se pudiera llamar, aunque únicamente se está restituyendo derechos? Aproximadamente 2% de total del fondo de la Ley Amazónica. Es decir, no es mucha la afectación, pero para los trabajadores es el 100% de sus ingresos. Y va por ti, trabajador petrolero, ¿qué implica? La gente puede pensar, bueno, un trabajador petrolero es un trabajador privilegiado, tiene muchas prebendas, comillas, no sé qué. Y entonces, ¿por qué más? Bueno, justamente cuando se hizo el cambio a la Ley de Hidrocarburos, una de las justificaciones que se esgrimió en esa ocasión fue que los trabajadores petroleros son privilegiados, que es la clase especial. Pero eso fue sembrar en la mente de la ciudadanía una idea que no es real. No es cierta. Los trabajadores petroleros somos un grupo de trabajadores especializados, en el área donde trabajamos es de mucho riesgo, los campos donde estamos son aislados, muchas veces estamos en medio de la selva. La mitad de la vida del trabajador se pasa en los campamentos, porque hacemos turnos de 14-14 en el mejor de los casos, hay otros 14-7, 21-7. Entonces, el trabajador petrolero es un trabajador muy sacrificado y es un trabajo muy especializado. Nosotros, cuando se dio esta ley, nos sentimos en verdad perjudicados. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley? La ley dice que las utilidades son el 15%, pero se dividen en dos partes. 10% para el trabajador y 5% para las familias, para las cargas familiares. En este caso, ni siquiera se respetó lo que corresponde a las cargas familiares. Es decir, se realizó una incautación de un derecho. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice que los derechos de los trabajadores no pueden ser disminuidos, que los derechos de los trabajadores son inalienables y renunciables. Sin embargo, esta ley hizo tabla rasa de todos los principios constitucionales y legales. Nosotros, cuando se dio en la Corte Constitucional el fallo a favor de los trabajadores del colectivo Si Te Pasa a Ti, vimos que se nos abrió una ventana también para hacer nuestro reclamo. Es así que el 19 de junio de 1918, la exasambleísta Paola Ventimilla se abanderó de nuestra lucha y fue ella la que hizo un proyecto que lo presentó a la Asamblea Nacional. Ahora, ¿por qué recurrimos nosotros a la Asamblea Nacional? Porque la Constitución dice que el trabajo de legislador es justamente interpretar leyes, hacer leyes o derogar leyes que estén mal hechas, como en el caso nuestro. Sin embargo, esto ha rebasado el ámbito legal y cae en un ámbito ya netamente político. Nosotros, como trabajadores petroleros, no es que simplemente estamos reclamando el derecho que se nos reintegre, que es justo y legal. También hemos dado alternativas al Ministerio de Finanzas cómo financiar ese 12% que nos están perjudicando. Sin embargo, se ha hecho oídos sordos y no hemos tenido la acogida de parte del Ejecutivo. En la Asamblea hemos avanzado. El 12 de febrero del año 2019 se aprobó el primer debate y el 8 de mayo de este mismo año se aprobó el informe para segundo debate en la Comisión de los Trabajadores. Nosotros, como trabajadores, estuvimos presentes en el primer debate y, claro, todos nos emocionamos al escuchar a los asambleístas. Todo era saludos, todo era dedicatorias a los trabajadores. Es decir, para el momento del discurso se lucen, para el momento de la foto están ahí. Pero el momento que toca votar, el momento que toca decidir, muchos de ellos se hacen los desentendidos, se levantan de la sesión, salen, no dan el cuórum, no se presentan y hemos caído en un problema de que no hay manera de salir de este empantanamiento. ¿Qué dice la Asamblea? La Asamblea dice que es un deber del Ejecutivo buscar las rentas para reemplazar este 12% que está en la ley amazónica. ¿Qué dice el Ejecutivo? Porque también hemos ido. Dice que ese es un trabajo de la Asamblea, buscar cómo reemplazar. Es decir, que están jugando al ping-pong de un lado a otro. Con nosotros. Exacto. Pero usted dijo que han presentado las alternativas. Eso quiero que nos cuente, ¿qué alternativas están planteando? Bueno, nosotros estamos planteando siete alternativas que tienen que ver con los mismos recursos del excedente petrolero, tiene que ver con los recursos que las empresas pagan de impuesto a la renta, tiene que ver con los recursos del Fondo de Desarrollo Nacional. No le puedo especificar porque son puntos que deben ser discutidos de manera… Que están en la negociación. Exactamente. Pero nosotros hemos dado las alternativas, no nos hemos quedado solamente en el reclamo. Nosotros nos hemos visto, digamos, en la obligación, no hemos protestado, no es nuestra idea protestar. Sin embargo, ante los oídos sordos y ante la ida y venida de la Asamblea al Ejecutivo, del Ejecutivo a la Asamblea, la semana anterior hicimos un plantón donde 600 trabajadores llegamos a la Asamblea y llegamos a la Plaza de la Independencia para hacer escuchar nuestra protesta. Es así que igual presentamos una carta con dos mil sesenta y ocho firmas de respaldo que fue entregada al Presidente de la Asamblea y también al Ejecutivo, a uno de los asesores del Presidente Moreno, para que lo conozca. Es así que el Presidente de la Asamblea se comprometió a realizar esta mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Finanzas, con el Ejecutivo y la Asamblea. Esperamos que para el treinta de este mes, dándole un plazo más allá de los quince días que el mismo se puso, tener una respuesta favorable para este anhelo de las familias de los trabajadores. Ahora, desde el año dos mil diez, está vigente esta problemática. ¿De qué momento estamos hablando para que la ciudadanía dimensione? Porque también, evidentemente, el país dice que no tiene plata, el gobierno dice que no tiene plata. Sí, a ver, entonces aclaremos dos cosas. Primero, vamos por el que dicen que no tiene plata y luego de cuánto estamos hablando. Primero, no le estamos pidiendo dinero a nadie, porque es el dinero que lo produce el trabajador y cada abril se lo tienen que pagar. Sale de la empresa privada. Sale de la empresa privada y lo produce el trabajador en la empresa privada. Nunca fue público y nunca será público. Claro. Llega un momento en el que dicen, no se lo pagues, el ochenta por ciento dámelo a mí. Sí, eso es. En vez de darle el quince por ciento, le dan el tres por ciento. En resumidas cuentas, es el ochenta por ciento. Le quitan del bolsillo de la familia de trabajador el ochenta por ciento. Se lo lleva el Estado y lo convierte en público. Y aunque se gaste, nunca será público. No hay forma de que sea público ese dinero, porque siempre le perteneció al trabajador. Perteneció al trabajador. Entonces, cuando te digo esto, es por aclarar que nunca le estamos pidiendo al Estado, oiga, a pesar de que no tiene dinero, búsqueme cómo devolverme mi dinero. Porque no estoy diciendo que me dé algo que quizás ya se lo gastó. No estoy hablando del pasado, estamos hablando del año dos mil diecinueve. Porque vivimos el más duro trajín y pesar en marzo y abril pasado cuando nos dijeron la noticia, no se va a aprobar porque hay elecciones, un montón de problemas que esgrimieron para no aprobar las leyes en ese momento. Y entonces nos quedamos ya en este año diciendo, ¿qué? ¿Estamos perdiendo el dos mil dieciocho? Pero del año dos mil dieciocho estamos hablando de veinticinco millones aproximadamente. ¿Qué sería más o menos el mismo cálculo para recibir de las utilidades del dos mil diecinueve en abril dos mil veinte? No le estamos pidiendo nada a nadie. No hay que quitarle, no hay que hacer fondos con nadie, nada. Por supuesto que habría una ley que se imparte dos por ciento, se desfinancia. Pero eso tampoco es responsabilidad del trabajador, porque nosotros no cometimos el error de tomar dineros privados para financiar algo. Y ejemplos se pueden dar muchísimos, pero no me quiero largar en eso. El otro tema era... No, el monto. Ah, el monto total. Si es un problema desde el dos mil diecio. Claro, ahora, si acumulamos es otra cosa. No, no, déjeme, mire, nosotros como trabajadores estamos conscientes de esta situación especial que vive el país. Igual, nosotros hemos visto que en reclamos anteriores ni la Asamblea ni la Corte Constitucional le extienden un derecho retroactivo a la ley que hace. Por lo tanto, nosotros del año dos mil diez al año dos mil dieciocho lo damos ya por perdido. ¿Qué reclamamos? Simplemente recuperar ese derecho del momento que se apruebe la ley hacia adelante. Por eso es que el año anterior decíamos que se apruebe hasta el mes de diciembre para que en abril de este año podamos cobrar. Sin embargo, no se alcanzó. Hoy insistimos que se apruebe en este año para que el próximo año dos mil veinte podamos cobrar ese quince por ciento. Mire, nosotros, ¿por qué le decimos al gobierno que nos sentimos engañados? Dentro de la ley existe un reglamento que dice que el Estado, dentro del presupuesto que está cerca de los treinta y dos mil millones, puede manejar hacia arriba o hacia abajo hasta en un quince por ciento. Lo nuestro es apenas veinticinco millones de dólares. Veinticinco millones de dólares comparado en un puesto de treinta y dos mil millones de dólares no es absolutamente nada para el gobierno. Entonces, pedimos la sensibilidad del presidente de la República, de la Asamblea Nacional, para que se reconozca este derecho a los trabajadores. Que no exista dos clases de trabajadores, los que sí tienen derecho al quince por ciento y en este caso como nosotros que no tenemos ese derecho. Se ha agotado el tiempo. Muchas gracias a Franco Fernández del colectivo Si Te Pasa a Ti. Y a Eduardo Peña del colectivo Va por Ti, trabajador ecuatoriano. Va por ti, trabajador petrolero ecuatoriano. Gracias por haber estado aquí. Una problemática que queda para el análisis de ustedes, amigas y amigos. Pichincho Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.